Bueno, nos venimos con Jazz a Segovia y estamos ahora en Alcázar. Estamos particularmente subidos a la torre, la Torre de Juan creo que se llama. Y la verdad que la vista de la torre es muy muy bonita. Allá a lo lejos se ve lo que entiendo que es la Catedral. Ahí va Jazzmila. Y bueno, nos venimos hoy a eso de las 10 y 20. Y nada, vamos a ver si vemos esto, recorremos un poco más. Ya vimos la Plaza Mayor y ahora también ven el Palacio Bordelso. Esto realmente es uno de los puntos, no sé, porque a mí me gusta más este gobierno. Y ya vimos la Plaza Mayor y ahora también ven las 10 y 20.